Hola, ¿qué tal amigos? Realidad Colombia. La joven que estamos observando aquí en nuestra pantalla se trata de la señora Elizabeth Ramírez Castañeda, ni más ni menos, pues, funcionaria pública que trabaja con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La señora ocupa el puesto de subsecretaria de Defensa y Protección de Oro Público y, pues, en una noche de rumba en la que se aprecia, pues, que la funcionaria está departiendo en compañía de un grupo de personas entre quienes no se observan ningún tipo de distanciamiento social, ni siquiera están usando tapabogas, no están tomando las más mínimas medidas de bioseguridad, como lo podemos observar. Frente al video de la celebración que ya está siendo compartido en diferentes redes, la gente, pues, se está preguntando por qué a las fiestas no le quitaron la energía eléctrica como lo ha anunciado el mismo alcalde, Daniel Quintero, molesto por las diferentes rumbas que hay en la ciudad. Frente a esto, pues, ya la funcionaria pública se expresó en un video donde está expresando sus disculpas, cosa que no convence mucho a la gente e, incluso, ya la funcionaria presentó su renuncia debido a todo el escándalo que se armó. También estamos esperando las declaraciones del alcalde, Daniel Quintero, a ver qué nos manifiesta con respecto a este escandaloso hecho que involucra a una de sus funcionarias favoritas. Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Ramírez, quiero referirme a unos videos que vienen circulando en redes sociales frente a la celebración de un cumpleaños que tuvo ocasión en el municipio de Bello, donde una familiar. Quiero, en este sentido, expresar que cometí un error, un muy grande error, el haber asistido y el no haber obedecido las medidas de bioseguridad. Los funcionarios públicos estamos llamados a dar ejemplo y este, sin duda, no lo fue. Quiero pedirle a toda la ciudadanía mis más sinceras y profundas disculpas, a mi equipo de trabajo, al señor alcalde, por toda la confianza depositada en mí y con esto, pues, aclarar y dejar en evidencia también que presenté mi carta de renuncia al señor alcalde, si así él lo considera para que tome las decisiones que a bien tenga. Tengo nada más que agradecimientos y gracias.